A lo que venimos, Santia Marrero con nosotros, Santia, el escenario es tuyo, vamos. Super rápido. Rapidísimo. Esta canción, la escribilla. Dices que todo lo da ver, que solo hago un poco desilusionar, abandonar, y a veces que me cuesta hasta respirar. Dices que te manchas, que no volverás, que solo quiero un mundo y lejos dirás. Me hace tanto daño y no puedes casar, que te amo y no pretendo dejarte escapar. Dejarte ir lejos de mí, que no aguanto tu lejanía, y es que aquí te necesitas muy cerca de mí. Mi alma confundida, déjame entrar, déjame ser. Eso que tú quieres y puedes tener, yo creo que a ver tu corazón. Aunque sea solo con letras y esta canción. Llego del relato, luego del suceso, actúas tan normal como si hubiese sido un juego. Me duele esto que siento, a diario es una mente. Siempre estás presente y no sales de pensamiento. No puedo yo decirte mil veces y repetirlo que eres solo tú, y este corazón. Pero puedo resumirlo en tan solo estas palabras, podrás despertar. Y un día entender, que te amo y no pretendo dejarte escapar. Dejarte ir lejos de mí, que no aguanto tu lejanía, y es que aquí te necesitas muy cerca de mí. Mi alma confundida, déjame entrar, déjame ser. Eso que tú quieres y puedes tener, yo tocaré tu corazón. Aunque sea solo con letras y esta canción. Te amo y no pretendo dejarte escapar, dejarte ir lejos de mí, que no aguanto tu lejanía, Y es que aquí te necesitas muy cerca de mí, que no aguanto tu lejanía, y es que aquí te necesitas muy cerca de mí. Mi alma confundida, déjame entrar, déjame hacer. Eso que tú quieres y puedes tener, yo tocaré tu corazón. Aunque seas como letras y esta canción. Que no aguanto tu lejanía, y es que aquí te necesitas muy cerca de mí, que no aguanto tu lejanía, y es que aquí te necesitas muy cerca de mí. ¡Gracias!